Reporte, módulo número 22 Vos sabés que nuestra debilidad no es una barrera para el poder de Dios. De hecho, lo que me atrevería a decir es más bien lo contrario. Porque al reconocer nuestra debilidad, estamos colocando la base que necesitamos para poder volvernos a Dios y esencialmente dependiendo de su poder que obra en nosotros. Así, Dios es quien recibe toda la gloria, tal como ha sido, es y seguirá siendo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7, dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En la misma segunda carta a los Corintios, pero en el capítulo 12, dice, tomando desde el verso 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando ministramos en el poder de Dios, no necesitamos confiar en nuestras propias fuerzas, ni tampoco en los métodos humanos. En realidad, te tendría que decir que ni nos atrevamos a hacerlo. Por medio de la debilidad de la cruz, Dios trajo salvación al hombre, y por medio de este, del hombre, el Evangelio es proclamado, confiando en el poder de Dios para convencer y convertir a los pecadores. De esta forma, los hombres deben dar la gloria a Dios y deben confiar en Él y en su poder, no en los hombres. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, dice a partir del verso 20, ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pequeña acotación, tal vez sin demasiada importancia, ya que aparece casi desapercibida en el contexto de todo este asunto, ¿no? Predicar, ¿es algo loco? La locura de la predicación, dice. Yo creo que para el mundo incrédulo y secular, seguramente que sí. Cuidado, ¿eh? Estoy hablando de predicar, que ya enseñamos en alguna ocasión, que significaba anunciar la derrota de los ángeles caídos. Eso, para el mundo, sigue siendo locura. Por esa razón la iglesia ha mutado su predicación, y la ha tornado más humanista, más literalista, geográfica, histórica y social. Eso sí es bienvenido. Pero hay un problema. Esa predicación informa y entretiene, pero no salva, porque no derrota a los demonios. En la primera carta a los corintios, estábamos allí, y en el verso 1, seguimos con el verso 26. Pues mirate, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Pues sabes que en una ocasión, un reconocido ministro cristiano, contó en qué lugar del mundo vivía antes de ser llamado y levantado por el Señor para armar su ministerio. Él era de una minúscula población de un país de los llamados del tercer mundo, y dijo que eso era la representación más clara de la realidad de esta escritura. Lo vil y lo necio. Él dice que él era las dos cosas. Yo no sé cómo habrá sido su caso, el de este ministro, pero sí sé que en el mío, si esto como ministerio te bendice, tenés que saber que quien está al frente nació en una pequeñísima población del sur de la provincia de Santa Fe, en la República Argentina. Mi pueblo natal debe tener hoy no más de 700 o 800 habitantes. Yo no sé si yo era muy vil, pero sí puedo asegurarte que era bastante necio antes de conocer a Cristo. En 1 Corintios capítulo 2 Dice el verso 2 Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Ya lo he dicho, aunque bien vale la pena repetirlo, que todavía hay una inmensa mayoría de predicaciones fundamentadas en humanas sabidurías que entretiene y gasta el tiempo de miles y miles de oyentes ansiosos y hambrientos de palabra genuina. Cuando predicamos empleamos los métodos de marketing de nuestros días que han probado ser bastante exitosos en los resultados obtenidos. O sea, que empleamos las mismas técnicas persuasivas del que por ahí vende jabón o cereales para el desayuno. cuando intentamos entrenar y desarrollar líderes más bien los entrenamos para ser líderes siguiendo el modelo y el método de la cultura secular y de ninguna manera les enseñamos a ser siervos. la iglesia cada vez más se conduce en base a los principios de buenos negocios que en los principios bíblicos y ofrecemos terapia en una versión pobre de la psicología y la psiquiatría secular más que desafiar a los hombres y mujeres a pensar de acuerdo a lo que la Biblia dice y a obedecer la palabra de Dios ¿no les parece a ustedes que la evangelización se parece bastante al estado de la iglesia que Pablo tristemente describe como la iglesia de los últimos días? en la segunda carta que le envía a Timoteo en el capítulo 3 y verso 5 Pablo le dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella y después ¿qué les dice? trata de hablar de comer no a estos evita no te junte con ellos wow yo tengo certeza total que cuando Pablo dice que a los que tienen apariencia de espiritualidad porque esto es piedad en términos bíblicos pero niegan su eficacia y prefieren conducirse con metodologías fundamentadas ¿qué te digo? en el raciocinio o en el intelecto considerando que lo otro es demasiado fantasioso lo que está diciendo lisa y llanamente es huí de allí huí de ese lugar entonces la gran pregunta que surgirá en ese momento y lo sé por experiencia propia es ¿y a dónde iré? ¿a dónde voy? bueno sólo el Señor tendrá tu respuesta así como tuvo la mía no hay una respuesta masiva para un grupo masivo Dios no trabaja con masas Dios trabaja con hombres y mujeres en lo individual de manera personal y cuando llama a alguien lo llama por su nombre Jeremías Ezequiel vos tenés los profetas Jeremías M aquí claro lo leemos así lo llama por nombre él sabe tu nombre y cuando te llame te va a llamar por tu nombre no en un grupo ¡Gracias por ver el video!